Hola, hola, ¿qué tal amigos del deporte, amigos del voleibol? HCTB, en exclusiva desde Sacuarema, con los primos Grimal. El marcador 2 a 2. Punto para Austria. 3 a 2 el marcador favorece a Austria. 3 a 3. 3 a 3. Punto para Austria. Punto para Austria. Punto para Austria. 5 a 3 el marcador. Al servicio, Marco Grimal. Punto para Austria. 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 7 a 4 5 a 7 el marcador al servicio austria 8 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 11 a 8 el marcador Punto para Austria Punto para Austria Punto para Austria Punto para Austria